Este sol es nutritivo para la piel ¿Qué fechas tiene más o menos pensadas? Este es el 3 de febrero Vean a ver el brazo El brazo grande Sí, pero yo creo que sí podemos poner acá como la brújula aquí con la mano y la cara aquí más arriba Este es el 24 Es un cuento de cuentas un escrito Igual si quieres envíame la foto de esa como hicimos el otro día por favor Este es el 4 de febrero Este es el 4 de febrero Para dejarlo listo porfa como Prison room Vamos a sacar el tablero ese de Aiden Y ponerlo aquí al lado de esto Las cosas esas de Christmas que están ahí en el piso También las vamos a poner aquí en un pasillo Y dejarlo listo como Ready, ready, ready para que empiece a funcionar Hola 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 Nice to see you Nice to see you too I was showing the girls this beautiful sort of botanical palm tree That I'm thinking of getting here The same size as this more or less Pricing and how long we can take and all that When do you want to do it? Not sure It will be around About here Yeah About the same size as this I want it to look a little similar It looks like one of those mechanisms like stretch it out Yeah It should go a little bit It should go a little way It should go a little bit 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!